Bueno, estamos acá con Billy Nefretti, una cosecha productiva, Billy. Sí, la verdad que sí, fue algo al azar nomás, por tirarlo y algo salió. 2,480 kilos pesó el zapallo, perdón, el boñato este. Lo que no, nunca he hecho dulce boñata, como me ha dicho, mandaste el chiste hoy, pero nunca hice. Bueno, ¿y cómo se dio esta cosecha? Y se vio que tenía un surco ahí hecho que me sobraba y ahí al lado del jardín aparecieron tres plantines de boñata y se van a plantarlo. Y le dije a la vieja, nada más, rompa los cocos. Al otro día de mañana agarro la pala, la vecina me dice, así no se sacan las plantines. Digo, ¿cómo que no? Estaban tapados en granillo. Ah, tenés razón. Y yo planté por plantarlo nomás, pero un bici imponente. Lástima que nunca le saqué una foto yo. Y el otro día viene mi cuñada y me dice, Billy, ¿qué tiene ahí, boñata? Y yo, no sé, en cualquier momento me agarra con la loca y lo arranco todo porque, no sé, es puro vicio para mí. Y hoy me di manija y ya me metí pala y quedaron los loquitos aparecidos. O sea que fue un hecho fortuito que prácticamente de casualidad. El año que viene voy a poder decir planto, el más grande se pesará a 100 gramos. La casualidad. Pero más allá de este que pesó dos kilos y medio casi, hay varios que acá podemos apreciar, que son grandes también, ¿no? Probamos. Uno, dos ochenta y nueve. Sí, ya sería la planta un poco de... Uno, quinientos y diecinueve, sí. Bueno, ¿y qué va a hacer con estos boñatos ahora? Estos van para el bacalao. Porque a mí me encanta el bacalao. Ah, tenemos bacalao y puchero todo el año. Y bacalao y puchero. Y pastel de boñato con cano. ¿Y ya le han pedido los vecinos? ¿Qué comentarios le han hecho? Me han relajado todito. Uno la puse en WhatsApp a la foto en el estado. Y me relajan todo. Devuelvo eso, que son todos robados. Me han relajado bastante. ¿Y la familia qué dice? Y está, la mamá está. No te dije que te iba a nadar. No te dije que te iba a nadar. ¿Qué van a decir? La verdad que lindo. Bueno, y ahora va a ser una quinta ahí donde nacieron. ¿Va a arreglarlo un poco para el año que viene? Sí, el año que viene. Ya le decía a mi hijo cuando venga. Y viene ahora, que no sabe que tengo esta cosecha. Que me haga un surco. Por lo menos para andar 20, 25. ¿Usted no se dedica a esto? ¿Hace en ratos libres, digamos? Yo estoy jubilado. Y aparte, no puedo con los pies. No operaba. Después me hicieron quimio. Entonces los pies me quedaron mal, ¿viste? No, no lo hago por deporte. Y al final tomaste, planté tomate. Hice 30 kilos altas. Desde diciembre hasta ahora no. No gastamos en tomate, no gastamos en lechuga, no gastamos en... No, no. Y a poquito lo va haciendo, sin apuro. Bueno, felicitaciones por el logro. Y hay que hacerlo, lo vas a hacer. A ver. Para estar el pedido en las casas, se muerde. Por lo menos. Gracias. 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 Gracias.